Jesús, cantamos con victoria, porque nos has guiado con tu luz. Las pruebas nos han dado la experiencia, para proseguir en tu misión. Cantamos porque tú, Señor, inspiras, la mente y corazón de nuestras vidas. Y en cada nota que brota del alma, Señor, te vas moviendo en la alabanza, tu presencia podemos sentir. Y en cada nota que brota del alma, Señor, te vas moviendo en la alabanza, tu presencia podemos sentir. En medio de fatales sufrimientos. Señor, tu amor nos puede seguir. Y vamos predicando a las naciones. En Cristo hay victoria y salvación. ¡Satúrame, Señor, con tu gracia! Que al finalizar esta carrera, lleguemos a la meta sin barrera. Podamos de tu gloria compartir. Y al finalizar esta carrera, lleguemos a la meta sin barrera. Podamos de tu gloria compartir. Y al finalizar esta carrera, lleguemos a la meta sin barrera. Y al finalizar esta carrera, lleguemos a la meta sin barrera.